mis amigos en la siguiente chorrinoticia porque esas estas otras las chorrinoticias pesadas como cuando tuvimos la de los árboles ahora vamos a ver nuevamente por enésima vez que esta gente que habla de inclusión de igualdad de que o que luchan contra el raquetismo son la gente más raqueta del mundo así de sencillo mis amigos antes de leerles el siguiente artículo recuerden clic en el botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada y recuerden compartir en sus redes sociales en facebook twitter whatsapp instagram en blogs donde sea para que la gente venga a este canal y se enteren que cenicienta ha sido cancelada vamos a hablar de cenicienta desde el punto de vista más asqueroso del mundo como suele pasar con las noticias referentes a los 100 a los social justice cerebro de pudding weirdos vamos entonces a entrar en el artículo porque dice así cenicienta cancelada o por dios que pasó porque han cancelado a cenicienta si es tan bonita tan buena gente que le ha tocado sufrir por culpa de su madrastra y sus hermanastras que le ha pasado a la pobre cenicienta que la han cancelado el teatro en minnesota chanda dinner theaters canceló una producción de la cenicienta de rogers y hammersen porque era demasiado blanca yo siempre lo he dicho yo siempre lo he dicho pero es que esta gente como es tan malita porque carajos si te choca tanto las creaciones de las personas blancas quieres hacer y apoderarte las creaciones de las personas blancas para después verte en estos dilemas pues no sé o sea cualquier persona con dos dedos de frente podría razonar de esta forma ah pero es que verdad tienen spudincito en ese en ese cráneo encefálico que van a poder hilar dos ideas por dios que van a poder pues bueno el teatro este de minnesota cancela la cenicienta porque es demasiado blanca sigamos en un comunicado de prensa la compañía anunció después de una cuidadosa consideración y con nuestro compromiso continuo de la diversidad la equidad y la inclusión diversidad equidad e inclusión pero cancelan cenicienta porque es muy blanca chanda dinner theaters ha tomado la decisión de cancelar nuestra próxima producción de rogers and hammerstein cinderella cenicienta para los amigos y agregaron los sinvergüenzas estos además de cambiar la programación futura estamos estableciendo nuevos protocolos de producción invitaremos y pagaremos a artistas vipoc que es que es esto de vipoc si ustedes estarán preguntando personas negras indígenas o de color para analizar la producción con nuestros equipos creativos a través de una nueva lente de y diversidad inclusión y subnormalidad no sé que la e buscando expandir las voces que están en la mesa de e impactar la narración estas conversaciones tendrán lugar antes de que comience el proceso de diseño y casting señores esto es una sinvergüenzada esta gente que habla de igualdad de inclusión y de luchar contra todo lo que tiene que ver manifestaciones raquetas son los más raquetas cancelada cenicienta cuál era el problema de cenicienta muy blanca eso no es raquetismo eso no es raquetismo Jesucristo con cyberimplantes ópticos eso cualquiera se da cuenta cualquiera se da cuenta eso es lo que hace esta gente y ahora bien ustedes creen que porque se apropiaron de cenicienta y no por ejemplo de algún cuento alguna narrativa de los pueblos africanos porque los pueblos africanos no los conocen sino ellos allá en el mundo no si ven la doble vara de medir si esta gente fuera congruente en lo que dice lo que piensa y lo que hace sencillamente estaría apropiándose de los cuentos y la narrativa de personas de esas características de piel que asquerosidad de esas características que suena asqueroso se apropiarían de las historias y los cuentos de esas personas con esas características de piel para montarlas en sus obras teatrales o escalándolo más contar la narrativa en el entretenimiento pero no lo hacen porque no los conocen sino allá es una asquerosidad es una asquerosidad esta forma de pensamiento es asquerosa ¿qué le vamos a hacer? es una cochinada terminan siendo marraqueta esta gente apropiándose de elementos que no les convencen porque no son capaces de apropiarse de los elementos que convencen porque no les dan dinerito ahora también nosotros estamos viendo aquí de diseño y casting o sea que no solamente el problema es que Cenicienta sea una historia con personas muy blancas porque se ha desarrollado allá en las Europas sino que también están teniendo problemas y para empezar a reemplazar personajes ¿qué vamos a tener entonces? una Cenicienta aborigen la madrastra sí quedaría blanca porque es que esa es la connotación de ahora ahora los blancos son el objetivo señores esto lo que pasa en el mundo es el resultado y esto va a terminar en unos problemas muy feos porque la gente se está peleando entre la misma gente olvidaron lo más bonito que era que las personas indiferente de sus características si están aportando elementos positivos a la sociedad apoyarlos aquellas personas con cualquiera de sus características que estén en contra o haciéndole daño a la sociedad son los que deben de pagar así de claro así de fácil fácil señores pero es que estos loquitos lo único que quieren es dividir como les he mostrado muchas veces en el extracto de Cyberpunk del año 1994 que ya venían avisándonos del caos en el que íbamos a estar hoy en día y mucho más atrás y de una forma más seria y congruente Yuri Bezmenov con lo de la subversión ideológica por allá en los años 80 que finalmente estamos sufriendo hoy en día la gente se está peleando entre la misma gente porque hay algunos que quieren estar con más privilegios más derechos y menos deberes teniendo en cuenta características absurdas como la tendencia sexual el sexo el color de piel y todas esas bobadas que a estas horas de la vida eso ya no debería importar sigamos luego declararon creemos que este nuevo proceso eso nos permitirá contar la historia de una manera rica cambio señores cambio cambiando los personajes del cual sus orígenes fueron como siempre se han contado por eso ya van a contar una Ana Boleña de color o un Rey Arturo oscurito porque esto es lo que se están dedicando como estarán de felices los profesores de historia ojalá cuantos profesores de historia hay en este momento en la transmisión deben de estar felices con estas cosas como me contaba el día de ayer en una de las transmisiones un seguidor en el canal en el canal de YouNow Ivancho me puse a ver Karate Kid con Daniel San y el señor Miyagi con mi sobrinito de seis años y el sobrinito me dijo quite eso que está muy aburridor yo quiero ver la de Jackie Chan porque es la original así se le llega a la mente a la mentecita a los jóvenes así por eso esta gente cuáles son esas cuentas canceladoras de Twitter gente que está por debajo de los 18 años ojo no todos los jóvenes menores de 18 años tienen el cerebro como un pudín no 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 afortunadamente aquí tenemos una comunidad de 22 mil 500 personas que hay personas de todas las edades todos todas las razas aquí metidas en este canal todas sus tendencias y están de acuerdo con lo que nosotros estamos diciendo aquí esto se volvió un problema esta ideología asquerosa porque no tiene fundamentos son contradictores ellos dicen una cosa y terminan haciendo otra entonces la cenicienta de una manera más rica ya sabemos cuando le empiezan a decir así la semántica y las cosas los para encubrir los cambios y nos permitirá vivir nuestro compromiso con el casting consciente de la identidad y convertirnos en un teatro más intencionalmente anti raqueta se llaman anti raqueta y cancelan a cenicienta por blanca esa es la lógica de todos estos pensadores y todos estos actores que lo único que quieren es contar las cosas como no son no son capaces de vea en la cultura africana hay unas mitologías muy bonitas y muy interesantes que yo he tenido la oportunidad de leerlas porque no hacen representaciones de eso en la cultura de los indios americanos hay unas historias muy bonitas hay unas cuentos unos personajes magníficos porque no cuentan esas historias porque es que eso no llama la atención pero siguen pegándose de lo que más odian la creación de nuestro amiguito aquí vamos a ponerlo aquí nuestro amiguito hombre blanco heterosexual boom se siguen pegando de eso que lindo yo soy soy un experto dibujando con el mouse sigamos hablando con twinseries.com el director artístico michael raquetista brisd dijo era un 98% de blancos eso no funciona con lo que decidimos que vamos a hacer convertirnos en un teatro intencionalmente anti raqueta era un 98% blancos y eso no funciona con lo que decimos que vamos a hacer señores señores ahí está la congruencia de esta gente ni siquiera en un mismo comunicado son capaces de tener congruencia con lo que están diciendo y lo que están haciendo los teatros cena de chanda también emitirá una declaración de seguimiento y que dice para ser claros ya eso es raquetismo creemos y disculpas en los cambios que estamos haciendo y creemos que todos nuestros huéspedes de buen corazón nos seguirán en este viaje yo espero que esos huéspedes de buen corazón vean que mal corazón tiene esta gente que hablan de anti raquetismo pero que cancela una producción porque el 98% de ellos son blancos muy anti raquetas eso 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 es muy anti raqueta no cancelamos el inciente por el contenido no no ni nada no lo cancelamos sino porque están muy blancos necesitamos oscurecerlos un poquito esperamos traerlo a nuestro escenario en el futuro pero nosotros como empresa decidimos que nuestro casting original no fue lo suficientemente lejos en nuestro compromiso si eres una persona blanca en Estados Unidos en los países del primer mundo te jodes porque ya vas a ser segregado vas a ser aislado vas a ser humillado no por tus capacidades habilidades y profesionalismo sino por tu color de piel pero para esta gente de esto esta empresa tan cochina esto es muy antirraqueta y en lugar de esperar otro año completo para implementar esos importantes cambios lo elegimos hacer ahora excepto que cancelaron debido al contenido lo cancelaron porque la producción que incluye actores que interpretan a los personajes cuenta la historia eran más que probable que fueran blancos dados los comentarios del director señores qué lindo mundo en el que estamos muy congruente muy inclusivo muy igualitario muy defensor de los derechos de las personas esto señores es una bomba de tiempo les digo así es una bomba de tiempo porque están colocando a las personas a pelearse entre ellas por chorradas que a estas alturas ya ni siquiera se deberían de mencionar y mis amigos no se vayan porque es que todavía faltan más chorrinoticias de este calibre y la última tiene mucha referencia con los que les mencioné la anécdota de un samurai seguidor del canal de youtube y unao acerca de su historia con el sobrinito no se lo vayan a perder por ahora cliquen el botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada sigan viendo videos aquí en el canal y por favor si ya los vieron todos pongan en segundo plano todos ustedes las listas de reproducción de este canal mis videos porque es la única forma de combatir y salir del shadow ban es la única forma poniendo aumentando ahí la retención aumentando las reproducciones entre todos eso ahí si tiene que ponerse ya a que nos eliminen directamente el canal así que vamos a hacer el ensayo hagamos el ensayo señores no siendo mal me despido hasta pronto todo no siendo mal no siendo mal así que vamos a ver